El 21 de agosto, Popstar Academy de Netflix se agregó el catálogo de la plataforma. Popstar Academy es una docuserie que sigue la formación del Grupo Internacional de Chicas Entrenadas en K-Pop, Katzai. El programa ofrece una mirada de fondo a la formación del grupo desde el inicio, como una colaboración entre Hive y Giffen Records. Muchos grandes nombres de la música estuvieron involucrados en el proyecto, incluido el presidente de Hive, Bang Ji Hyuk. Y Bang Ji Hyuk explica el concepto de poder de estrella, que hace que la gente se sienta atraída por un artista en el escenario, mencionando que es difícil notarlo en los aprendices. Sin embargo, dice que a pesar de esto, los productores exitosos pueden detectarlo desde el inicio, con tan solo ver una vez o una escena de algún aprendiz. Este concepto de poder de estrella surge nuevamente en el segundo episodio del programa, cuando el equipo de casting busca a más aprendices. Bang Ji Hyuk comparte sus pensamientos sobre la búsqueda y dice que por lo general, gente cree que la habilidad o el talento es la parte más importante, pero para él es el poder de estrella. Esta parte del episodio fue publicada nuevamente en X, generando reacciones encontradas entre los internautas. Esto se relaciona en parte con el escándalo de canto en vivo que azotó gran parte del K-pop a principios de este año, y que se centró en las habilidades vocales de Lee Serafim. El grupo recibió muchas críticas por su canto, que la siguieron hasta sus presentaciones en Coachella. Las palabras de Bang Ji Hyuk han sido analizadas y se ha confirmado la validez de sus pensamientos. Gracias por ver el video.